No tenemos conocimiento, nosotros habíamos hablado que esto no pasara, incluso con el director de la policía, hablamos que esto no tenía que pasar. De buena fe estamos aquí, estamos aquí porque tenemos buena fe, los diputados y diputadas que se han hecho presentes, que no somos poquitos, somos bastantes los que estamos y lamentamos la situación que ha ordenado el señor ministro. Porque esta situación la ha ordenado el señor ministro de Seguridad y no entendemos por eso. ¿También el ministro de la Defensa? Porque el que ha ordenado esto, no entendemos por qué razones se han hecho este tipo de cosas. Aquí en la Asamblea Legislativa no hay ninguna persona que sea delincuente o que quiera agredir a alguien, aquí estamos de buena fe y el diputado gallego dio la orden de abrir de buena fe y no estamos aquí en situación de conflicto con esta Asamblea Legislativa. Se está violentando el reglamento interno de la Asamblea Legislativa al ingresar personal de las unidades públicas como la PNC y la Fuerza Armada. De la forma que se está haciendo, por supuesto. ¿Es una intervención a la Asamblea Legislativa? Prácticamente. ¿Cómo se sienten los diputados? ¿Qué van a hacer ustedes? Un poco presionados. ¿Qué van a hacer ustedes? Vamos a tomar nuestras cartas. El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, también de su partido, ya sabe de esta situación. Usted sabe de esta situación.